Ultra Espectáculos Hola que tal amigos de Ultra Espectáculos, nos encontramos aquí en Plaza Fundadores acompañados de una institución aquí en Aguascalientes, el señor maestro Don Zenaido que hoy en día, hoy sábado, a partir del lunes se fuese haciendo lo que es la semana estatal, la feria estatal de Aguascalientes de Arte y bueno es en honor al maestro Don Zenaido, Don Zenaido que opina usted acerca de esto, de que bueno la pandilla cultural, la pandilla, los creativos todo esto lo están haciendo en su honor y para ayudar de usted Ah pues estoy muy agradecido con ellos porque se unieron todas las bandas de rock y todos los artistas plásticos los de música, poesía, teatro, danza, literatura, todos se unieron para hacer esta feria estatal del arte y de beneficencia ¿no? y pues tiene doble mérito el haberse unido y ser con una causa noble y justa ahí están mi amigos, bueno vamos a escuchar, estamos a punto de tocar, acaban de terminar los árboles rojos y bueno están a punto de subir los condenaditos que también va a estar bien bien concreto así que pandilla, quédense con nosotros y vamos a seguir disfrutando de este buen rock semana cultural de la feria de Aguascalientes de Arte y estamos escuchando ahora a los condenaditos, una banda como música, más como de carnaval, companchoso, bien a gusto escuchémoslo, disfrútenlo, están muy a gusto y vamos a escuchar ¿qué es lo que busca el Capitán del Espacio al estar en este tipo de eventos culturales? obviamente difundir lo que es la música y apoyar al maestro de Naido, pero ¿qué más allá aparte de eso está buscando lo que es el Capitán del Espacio? ¿cómo? ¿perdón? no, tú eres el Capitán del Espacio buscamos divertirnos, ¿cómo se divierten todos los que están hasta en la mismísima The Happens? sí, queremos divertirnos y llegar hasta donde la música nos lleve estamos ahora llegando a este planeta con un mensaje de cumbia para la banda un poco de sabrosura para llenar de paz y estamos pasando bien, bien concreto, bien a gusto en este festival de cultura y arte aquí en Aguascalientes y vamos a preguntar a la gente a ver cómo se está pasando ahí con estas amiguitas muchachas, disculpen, ¿cómo se está pasando en este evento cultural de música y aparte en apoyo al maestro de Naido? pues muy padre, la verdad, está muy chido hola amigas, disculpen, ¿cómo se nos está pasando acá en este evento de fomento de cultura y arte aquí en Aguascalientes? pues muy a gusto, muy padre, nos estamos divirtiendo mucho y bueno, más que es en apoyo al maestro de Naido, ¿qué piensas de estos eventos culturales que hacen para el apoyo a diferentes causas? pues está muy bien, porque se aprovecha el talento de los artistas locales por una buena causa hasta mi gente, vamos a seguir arrugeándole y escuchar esta bonita música con los Mata la Bacha bien mi gente, así como concluye este evento de festival de cultura aquí en Aguascalientes la feria estatal de cultura aquí en Aguascalientes en la empresa Fundadores están arriba tocando Capitán Planeta y bueno, así es como la gente está disfrutando, gozando nos vemos mañana en la clausura del siguiente evento y bueno, ya es el cierre, para esto que es el apoyo al maestro a la eminencia de la institución, el maestro Zenaido que bien, bueno, vamos a estar apoyándole y mañana nos vemos yo soy su amigo Che, que nos vemos en la siguiente emisión mañana se la pierna va a estar bien coqueto hola, yo soy Zenaido y vivo la vida ultra ultra espectáculos